¡Suscríbete al canal! Sí, estoy de repente, pero ¿a qué más si bueno? Buenísima, Cari, de categoría. Por cierto, ¿a qué hora te lo pasará por mí? Sobre las 7, creo que. ¡Ay! ¿Os estoy interesando hacer siesta? ¡No! ¡Hemos de planchar, hemos de traer el gos, hemos de hacer muchas cosas! Yo en 10 minutos estoy, el gos el traes tú y planchar a ti te encanta. Pero cuando no hacen nada de botellas de forma, me voy a hacer la siesta. Bien, voy a poner las armas. La meua a las 7 menos 10. A las 7 menos 10? Pero si vienen a las 7. Pero que yo en 10 minutos estoy. ¡Oye, amantes! Venga, Gaia, ves al sante que son las 5. ¡Tadita a las 7 menos 10! ¡Venga, por favor! ¡Un minuto! ¡Por favor, Gaia, son la silla! ¡Dos minutos más! ¡Pero cómo queda un minuto, si ha pasado una hora! ¡Ay, son solo 10 minutos! ¡Venga, mucho! ¡Venga, Aldo, que moran, eh! ¡Viene! ¡No, ve! Laia, es y mitja ya. Está a punto de bien de la mocha hermana. ¡Por favor, lo que me faltaba, si no me has merecido tú prou, que venga ella. ¡Por favor, va, alza't! ¡10 minutos! ¡Que yo en 10 minutos estoy! ¡Aquí, amigo! ¡Ya está bien! ¡Que está Gaia dormindo! ¡Que Sánchez! ¡Pero que Sánchez ya que ha diventado! ¡Ella dice que en el 5 minutos está! ¡El 5 no! ¡En 10! ¡Va! ¡Vamos a vestirte! ¡Ajúda! ¡Ahora, yo no voy a decir mal, eh! ¡Pero la teva donna! ¡Teva donna, podrías habilar un poco, eh! ¡Vos no renegar de ella, por favor! ¡Es que lo salado que eres, podrías tener la donna que voy a ver! ¡Dona igual, una de la cordónón! ¡Va falta que siga reina de la falla! ¡Ya está, ver, por favor! ¡Ajúdame! ¡Es, podría haber alzatella ayudarte! ¡No tiene que estar yo así, frente al que debería estar frente ella! ¡Qué guapo estás! ¡Ahora, mira! ¡Ahí, como lo toquen miles en pols uis! ¡Es que eres salado! ¡Ahora! ¡Comen peus! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Perfecto! ¡Un pincel! ¡Estigues que! ¡A vos, se despertas a la madre! ¡Això lo debería hacer! ¡Despertarla! ¡Ves! ¡Ves! ¡Despertarla! ¡Ves! 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 ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora que se nos hará! ¡Aleluya! ¡Vicent! 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 ¡Que ya vienen! ¡Corre! ¡Desperta la teua dana! ¡Es que es más gosa que un pont! ¡Tot te lo hace igual! ¡Corre! 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 ¡Aquí mal! ¡Que yo mal sí! ¡I ya estic! ¡Porque si fuera un hombre! ¡Pero encara estás así! ¡Ay! ¡Mira! ¡Encara me queden 6 minuts! ¡Vaig a verenar! ¡Pero que vas a verenar! ¡Hombre! ¡Tendré que a verenar! ¡No! ¡Anaré a forces! ¡Está vila, reina! ¡Que ya están ahí! ¡Ya anem! ¡Ya anem! ¡Va! ¡Que ya vaig! ¡Si te diquen 10 minuts! ¡Estáva! ¡Collots! ¡Va! ¡I te he cambiado la cara! ¡Fesme el favor! ¿Qué vols?